Casi no publicito los directos en YouTube, o sea, yo no le estoy avisando a la comunidad de YouTube que estoy haciendo directos en Twitch, por eso es que usted no se dio cuenta, yo no le estoy, no le estoy comunicando a la comunidad porque quiero, quiero crear una comunidad nueva acá, si me entienden, o sea, tratar de, porque yo, yo puedo avisar, yo puedo decir, ah, venga muchachos, para que vean mi directo, pero usted sabe que no a todos les gusta este tipo de directo, entonces sería algo, no, sin mucho impacto, en cambio, Dios, si yo voy creando mi comunidad acá, como por decir, mi comunidad es de cero desde acá, de la gente que le gusta verme jugar, de la gente que le gusta quitar a Kiran. ¿Qué hago de acá? ¿Qué hago yo acá? Sacar la carabina, cargamento del caballo, quitar a Kiran. Listo. Si ustedes, muchachos, los que no se han suscrito, no se han suscrito al canal, suscríbanse una vez ahí, para que me sigan. Me he hecho. Muy bien. Bienvenido a tu nuevo casa. Espero que te estás muy contento aquí. ¿Quieres que me haga que él le diga? Oh, no, no, ahora, todo lo que vamos a conseguir es mentiras. ¡Uncle! Mr. Williamson. Tire a este maldito a algún lugar seguro. Nos vamos a comer, primero. Tengo un diario, mi amigo. Nos agarramos, chicos. ¿Tiene que agarrar? Salve, chicos. ¿Tiene que agarrar? Y alimentarlos. ¿Tiene que alimentarlos. Vamos a encontrar. ¿Qué necesitas? Quieto. Muy sabio, muy sabio. ¿Pero vamos a dormir? ¿Vamos a dormir, sí o no? Vamos a foquear. Se ve que es como una historia. Pero cada día usted va haciendo una misión, ¿no? Pero sí, ahorita vamos a hacer esta misión donde está allá. Vamos a hacer otra misióncita. Vamos a morir a la muerte aquí, señor Morgan. Nelson, a hablar. Vamos bien. Nosotros tenemos algunas canas de comida y una rabia. ¿Por qué? 10, 12 personas? Cuando yo estaba en la nación. No quiero escuchar sobre lo que te hiciste en la nación, señor Pearson. Nosotros nos dejamos en la mar. Por 50 días. Y tú, infelizmente, sobreviviste. Cuando nos salimos de Blackwater, no puedo conseguir los precios. Bueno, cuando los agentes de gobierno están guionando a ti, a veces los precios necesitan ser cortos. Nosotros nos salimos. Siempre tenemos. Si necesitamos, podemos comer a ti. Y tú, tú eres el feroz. Yo envié a Lenny y Bill a la hunting y no han encontrado nada. Lenny está más en el libro aprendiendo que la hunting. Bill es un tío. A pesar de que esas montañas sean llenas de juegos que quieren leer, no es una locura que han encontrado. No hay nada de esto. Vamos a encontrar algo. Pero, muchacho, me voy a poner mis gafillas, güey. ¿Por qué? Porque la luz me afecta a los ojos verdes que tengo entonces. Por mis gafitas. O sea, que eso... Perfecto. Perfecto. Claro, a la gente ahí no le dé pena escribir en el chat, muchachos. No sea tortoles, no les dé miedo. Que yo no cobro por saludos. Lo que quieran preguntar, reescribir ahí. Pero vamos a cazar. Vamos a cazar. Arica otra vez ya. Sí. La traviesa cayera en la... R1 ¿Qué puede uno conseguir en una montaña tan gelada? Dura nieve, un lobo, un oso, un conejo, un ciervo, un alce ¿Qué puede uno conseguir? Nieve y nieve por todos lados Ya me estoy hartando de la nieve, ya me gusta, quiero ver paisajes más bonitos Cuando llegue primavera va a ser mucho mejor Cae siempre todas las zonas geográficas donde cae nieve en primavera, son muy bonitas Vean algunas de las zonas cubiertas aquí Vamos a mirar hacia abajo La venta también murió ¿Eso bien? No hay venta en todo es malo, pero si es demasiado fuerte, no se mueve Ahora, sienta, se sienta quieto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, muñeco. Vamos para arriba, vamos para arriba. Hágale, hágale, hágale. Listo, ya fuimos y cazamos. Vamos otra vez para el campamento. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Puedes dejar caberes de animales a pedarsan? Listo, arthur. Debería haber suficiente dinero aquí para nos quedarnos por un par de días. ¿Tú encontraste? Sabía que estaría bien con esa caja. Es más fácil cuando no están tirando de nuevo. Ha, ha, hemos visto suficiente de eso. Considerando lo que las cosas estaban en un par de días atrás. Pero quizás nuestra suerte es finalmente en la vuelta. Parece que deberíamos estar metiendo nuestro esfuerzo. Estamos en la vuelta de esta montaña ahora. ¿Puedo? La gente todavía está en la vuelta. Y ya has visto cómo snowed in esos colegios están. Están no van a ir de nada hasta que nos tengamos más calma. Sí, probablemente es cierto. Y, incluso si nos salimos aquí, ¿qué es eso? Nosotros todavía tenemos un gran precio en nuestras vidas. Este es un gran país. Nosotros vamos a encontrar un lugar donde nos quedamos. Los Dutts y José nos tendremos un plan. ¿Has visto cómo Pierson tuvo una botella en su mano desde que nos despedimos a Blackwater? Nos damos a los campos cinco minutos para grabar los esenciales y ir. Y él no da incluso una comida de crema. Es bueno que nos quedamos más de una. Hemos estado aquí unos días y ya hemos tomado dos más de un. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una más. Nosotros no nos cagamos a los Dutts y a la mierda de una cosa. Excepto tal vez esa cana de salta que Pierson nos fue muy buena para nos dar. La chica. Ella tiene un guión wild en su ojos. Claro, claro. Ella lost su esposa, su casa. Todo que ella tuvo. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, una vez que salimos de aquí y volvemos a nuestros pies, veremos. Ella podría tener una familia en algún lugar. ¿Quién sabe? Quizá ella va a lidiar con el Odriscoll por nosotros. Bueno, sé quién es mi dinero en esa lucha. Él es malo, pero eso hace mucho más útil. Quizá podríamos llegar a ellos antes de llegar a nosotros. ¿Qué es con los Odriscolls? ¿No has lidiado con ellos? Creo que sí, no hemos ido con ellos mucho en los últimos seis meses. Creo que es porque han estado aquí. No, he escuchado mucho hablar de ellos. Bueno... Hemos estado con los escuelos con ellos por años. Cuidado. Seguire hacia adelante. Vamos ver si nos vemos en otro camino. Debería estar realmente hungry. Estén bien. Estos estornos como estos son los peores para los animales que duelen todo el año. Tengo que esperar a que vaya así. Yo no lo quiero matar, güey. No lo quiero matar al oso, güey. Pero si toca pelarlo, lo pelamos. Digamos que либо la pierde. No lo vemos y dejamos. No lo vemos. No lo vemos. No한다 obvada. ¿Tienes bien, chico? No habíamos hablado mucho, tú y yo. ¿Cómo te has estado con nosotros ahora? Cinco, seis meses. Algo así. Pero no esperabas esto. ¿Qué? Lo que sea. Blackwater, la tierra, estar aquí. Estoy leyendo todo lo que están hablando de ese par de malparidos, Javier. Hace mucho tiempo. Estoy terminado con eso. Siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu dormir. Yo todavía me preguntaba eso a la mayoría de las noches. Yo creo que estás bien. Esto me apoya. Claro, podría ir con otra ganga, pero Dutch. ¿Sabes? Dutch es diferente. Oh, sí. Dutch es definitivamente diferente. Me comporta bien. La mayoría de vosotros lo haces. Y para un chico con un padre negro y una madre indiana, eso no es normalmente el caso. Bueno, necesitamos a ti ahora. Mucho que nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿Me? Oh, 20 años, algo así. 20 años con los locos. 20 años. Sí. Te enseñó a leer. John también. Te enseñó a algunas otras cosas, él y José. Sí. Estoy seguro. Dutch me salvó. Se salvó a la mayoría de ellos. Por eso necesitamos estar con él a través de esto. Él siempre nos ve bien. ¿Cómo está ese nuevo chico? Él está bien. Él lo hará por ahora. Me agradezco que te dejaste a mí tomar Taima la noche. Ella es una fuerte. Es ha sido tan difícil en los chicos como en el resto de nosotros. No sé qué Dutch haría si algo sucediera a la Counta. Lo mismo con Bill y el Brown Jack. Él es un maldito y miserable chico, pero él ama a ese chico. Espero que todos lo consiguen. He intentado correr a la Counta de una vez. Me agarró más rápido que un chico. No va a tomar a nadie pero él. Listo, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos al campamento, papi. Llegamos a la comida, hermanos. Llegamos a todos los chicos. Gracias por mostrarme cómo usar el chico correcto. Solo te mostré un poco. Tiene un tiempo de práctica para enseñar. ¡Suscríbete! 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 Duro, duro. Dos días después. ¡Suscríbete al canal! y a tu otra pasión. Te daré un poco de respeto, Mr. Morgan. De acuerdo, reverend. ¿Tienes aquí, entonces? Oh, sí. Ah, y tú te pagas. Pero por el momento, solo resta. Arthur. Creo que es hora de ir a la trenza. ¿Quieres que me vayas? Claro que me vayas, pero... Mira, yo siempre era un maldito, Dutch. Es solo un piso. No, no se sinvio, no. ¿ 가는 loan? Dutch. Dutch. The boy wanted to see ya, John. He see me now. Or, what's left of me. What about you? Guess I was Hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway, then. Bill, now, you ride ahead and set the charge. en la torre de agua, justo antes del túnel no hay problema ¿por qué estamos haciendo esto? el calor se rompió y podríamos ir yo pensaba que estuvieramos bajando ¿qué quieres de mí, Josea? no quiero más gente que morir, Dutch estamos viviendo, Josea, estamos viviendo mirad a mí, estamos viviendo vamos a hacer la primera vuelta, papi vamos a hacer la primera vuelta todo lo que tenemos en Blackwater ¿te piensas ir de vuelta ahí? no escucha, Dutch, no estoy tratando de desmantar yo solo quiero seguir con el plan que era ir a la vuelta y luego ir a la vuelta ahora, de repente, estamos a robar un tren ¿qué elegimos? Leviticus Cornwall, no es una broma, Dutch ¿quién es Leviticus Cornwall? él es un gran gran magnético, el agro de la leche, el alimento ¿cómo para él? parece que tiene más que suficiente para compartir Dutch gentlemen, es hora de hacer algo de nosotros bueno, vamos a hacer la primera vuelta de bandidaje vamos a atracar un tren en marcha ok, gentlemen listen up, all of you according to the information so kindly provided to us by the O'Griscoll's the train will be coming north from Big Valley we're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies there's a raised spot there that should give us good vantage Charles, you'll keep lookout for any outriders how's that hand, by the way I'll be fine good I'll take the driver and engineer then run point Lenny and Javier you two take the front cars deal with any guards Arthur and Micah you head straight for the back that's what we're after Mr. Cornwall's private car you and me, Morgan great have you got a problem with that? not if you keep your head for once you worry about yourself, huh? enough after Bill blows the tracks we're gonna need to move fast is everyone clear on what they're doing? yep just yes boss good now come on let's ride está bueno el juego, parce está bueno el juego vamos a desatracar ese tren Uy, me dio hambre Apenas terminamos la misión del tren Me va a comer algo Me dio hambre, muchachos Me dio hambre, finalmente Se siente bien, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esto rápido Ahora está lleno Antes de que alguien se acerque aquí después de nosotros Oh, mira a ti chicos ¿Vale? Esto es lo que yo llamo una crew Michael Bell Charles Smith Arthur Morgan Javier, Escuela ¿Y qué es el joven Leni aquí? Paul es el primer hombre Me metí yo ¿Estás seguro que estás listo para esto, chico? Claro que estoy listo Ya comenzó, ahora sí ya Le quitó la nieve Ahora sí es el paisaje de Chimba Eso es un montón de dinero Que se quedan por mucho tiempo Sería una locura de volver Ahora, el lugar estará Seguro con Pinkertons Nos regresamos Cuando digo Nos regresamos Y eso es el final El dinero es seguro El dinero es seguro Tienes que confiarte a mí Y si los O'Driscolls están correctos Habrá una caja de fondos de la carretera En este tren Buen dinero Una vez que trabajemos cómo los gastar Hay alguien allá ¿Quién está allá? Sí ¿Quieres irse abajo? ¿Ves cómo está llegando? Ok Ok Madafaka Como abajo, como abajo Ya lo veo Madafaka ¿Cómo se está llegando? Estoy bien ¿Tienes seguro? De supuesto ¿Puedo ayudarte un poco? Bien Bien Puedes ir a poner el detonador Con esas rocas de ahí Ok, bien Ahora, despeca el wire Y luego conecte el detonador Para el detonador Vamos a tumbar esa torre Vamos a Como hemos dicho Vamos a hacer Desastres ¿Listo? Listo Listo Usar Ok Ok Esto es bien 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 Eso debería hacerlo Puedes ir a los otros Yo tengo De aquí Es el tren por ahí, ¿no? Necesito cubrirme el rostro, ¿ahora con qué me lo cubro? ¿Plomo? O creo que este mejor, güey. O sea, el daño, el daño, el alcance más cortico, ¿no? Pero este, muy igual. ¿Qué vale este? Me gusta hacer ping. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me cubro el rostro? ¿Cómo? ¿Cómo me cubro el rostro? Es la pregunta del millón. ¿Habéis olvidado el precio en nuestras huesas? ¡Qué puta! El de uno. ¿Cómo me cubro el rostro, güey? No tengo cómo cubrir mi rostro. No tengo cómo cubrir mi rostro. ¿Por qué estás haciendo esto, Arthur? ¡Puede tu bandana! ¿Cómo me la pongo, güey? ¿Cómo me lo pongo, muchachos? ¿Qué va a escuchar? La gente que me está viendo ahí. Respóndame. Ven, por favor. Porque no sé qué ponerme, güey. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya. Listo, perfecto. Ya viene el tren, ya viene el tren. Ya viene el trencillo. Los pilotos están a mordar. No. No. Dios. Wow. You've got to be kidding me. ¿Where did you find that moral? You said it was fine. ¡Cuál es mi culpa! You're pathetic. ¿Ya lo sabes? ¡Here vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Helto! ¡Ey! ¡Dónde aquí! ¡Puñe me abajo! ¡Tengo que ver! ¡Ajá de gritar! ¡Hotar, hotar, hotar! ¡Sí, estás bien! ¿Dónde está? ¡Ajá, vamos a ir por el camino! ¿Dónde está Javier? nos toca pelear con un cuchillo yo me encargo de él yo me encargo de él te va a slay la pelear la pague 3 Listo, listo ¿Qué pasó? Se me escondió el arma Listo Listo, avanzamos, avanzamos Uy, lo mataron A mi parcerito, me lo mataron, huevo Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, no sea Marica Tocó iniciar, no podemos dejarlo morir Ah, toca, toca, toca Entonces con mucha Toca con mucha, ¿qué? Hágale, hágale, hágale Vuelve Puta, volví a la cagué Volví a la cagué Volví a la cagué Volví a la cagué, hueva Eh Volví a la cagué We best get up there We best get up there Come on, let's get to the front Come on, let's get to the front How the hell does this happen? Must keep movin' You alright? Yeah, I'm good What is wrong with you boys? What is wrong with you boys? Kill them! How are you doin' then? I'm okay We gotta hurry We have to stop this train We gotta hurry That's what we're doin' kid Where are you guys? You got him? I haven't got a clear shot Hug Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Este perro zony Otro, otro Tírelo, de puta Don't even We have to stop this train listo, listo, listo ya lo detuvimos ya le hicimos la vuelta al tren ¿qué pasó ahí? buenísimo, buenísimo, buenísimo uy, arriba, arriba, arriba arriba, arriba listo, listo, listo arriba, ese de la puta, arriba le tengo que pelar listo, listo, listo 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 Una granada, una granada, perro Ah, ya lo mataron a todos, listo, perfecto Bien, 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 bien Ya lo mataron a todos Ok, te pediste 5, 4, 3, 2, 1 Parece que nuestros amigos han ido a la muerte Bueno, mientras ustedes están ahí Ah, no puedo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ahora, no importa mucho a nosotros, pero los chicos ahí podrían tomar un paso atrás. Parece que es suficiente. Aquí vamos. Ahora, agarra el fuso. Y gran hijuepucha. No los puedo matar. Yo los iba a matar de una vez a todos. No sé con tanta mierda. ¿Sí o no? Oh, sí. Debería ser fácil como un cate. ¿Estás solo a estar ahí, chico? Me da algún brandy, ¿no? Me da un parche. Yo y yo hice todo el trabajo. Sí, chico. Yo lo hice bien. Carta para Levitis Conrad de... Señor estimado Conrad, estamos a esperar si el pago de los 2000 por la fase inicial de exploración de la reserva T-P. Como recordamos en el contrato estatal, después de recibir los fondos procederemos a la fase 2 y 3 del proyecto y le presentaremos un informe detallado. Listo. Inspeccionado. Gracias por el telegrama y su constante interés en James Maintain. Sin embargo, tome en cuenta que cualquier noticia que haya recibido sobre la mala gestión o la dificultad... Listo. Chico, 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 chico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué hay que hacer, Arthur? No hay nada más todavía. Bueno, continuemos a buscar. Estos malditos, O'Driscollson. En el escritorio, en el escritorio. Estos soltan son contratos. Arthur, ¿Habéis visto en el final? Bueno, continuemos a buscar. Hay que haber algo. Ahí está el cajón. ¿Cómo estás buscando en el final? ¿Qué hay que hacer? 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 Oh, hay que registrar el gabinete. No. He's strong. ¿Qué hacemos con los tres malparidos? ¿Los matamos o qué? Ah, es que a mí no me gusta matar. ¿Aquí? ¿Nadie quiso subir, perro? ¿Ah? ¿Nadie quiso subir? ¿Por qué no se quiso subir? Y pregunta. ¿Por qué me mamó gallo la orden? ¿No? ¡Joder, verga! Pero vamos a saquear los muertos mientras tanto. Muchos muertos de acá, weón. Vamos a saquearlos mientras tanto. Mientras llegamos allá. Ay, quiso subir, te cometele su tiro para que sea serio. Yo estaba de buena gente y le dije, bueno, a Arsena, abren de acá, monten al tren. Y los bajar sanos. Pero mi amigo pensó que aquí se estaba hablando con quién, con la mamá, ya sabe con quién putas. Y tocó meterle su pepazo para que sea serio. Y tocó meterle su pepazo para que sea serio. Aquí ya terminamos saquear estos dos locos y ya. Yo creo que ya. Como tomé el sol puedes encontrar este camino. ¿Quin dropping pero lyle de acá? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.